Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Este acto de devoción a nuestra Madre la Virgen María en esta hermosa advocación, nuestra Virgen del Carmen, en esta imagen que vendrános en esta capilla. Vamos a bajarla de su lugar para pasearla, al menos por las calles del centro de la Virgen María. Que vire nuestra realidad y que interceda a su hijo. Para celebrar un aniversario más de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen, se llevó a cabo la tradicional peregrinación por las calles del centro de la capital sonorense. En un vehículo del departamento de bomberos es colocada la sagrada figura de la Virgen para dar el recorrido, acompañado del baile de los pascolas yaquis y el rezo de los feligreses. La festividad se realiza cada 16 de julio en honor a Nuestra Señora del Carmen, la patrona de la parroquia más antigua de Hermosillo, explicó el padre Martín Moreno. El presbítero detalló que son los bomberos quienes la transportan, porque estos la adoptaron como patrona luego de que, en forma milagrosa, les ayudara a sofocar el fuego. El sacerdote indicó que cada año los hermosillenses asistan a la peregrinación, ya sea por devoción o por tradición, pero sin importar la zona en la que se encuentren, la acompañan a celebrar su día. Destacó que no es necesario invitar a los feligreses a formar parte de los festejos, pues ya conocen que el día 15 se realiza la misa donde acompañados de mariachi entonan las mañanitas. Agregó que se realiza una pequeña quermés para que los visitantes disfruten un poco del alimento y bebidas refrescantes, convivan entre sí y se diviertan con música y bailen vivo. La procesión, dirigida por el padre Gabriel Acuña, finalizó con una misa solemne en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Con información de Olivia Paredes, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández. Vuelve el gran sorteo El Imparcial, te regala un auto y más. Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol y varios premios más. Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox. Y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial. Apreviso de Gobernación 2016-0089-PS09